Las cenizas de un guanajuatense fueron repatriadas junto con otros 244 paisanos que fallecieron por COVID-19 en Estados Unidos de América. Recordar que el pasado sábado por la noche arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 245 urnas con cenizas de ciudades mexicanas. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional confirmó que entre el total de los paisanos fallecidos por COVID-19 se encontraba un guanajuatense. A petición de la familia y por la Ley de Protección de Datos Personales se reserva el resto de la información. TV4 Noticias.